Arabia Saudí afronta como cada año el desafío de hacer frente a los peregrinos que se infiltran desde el interior del país de manera ilegal en la Meca para participar en los ritos religiosos. Grupos de policías desplegados en valles y carreteras montañosas por donde suelen viajar los traficantes de peregrinos refuerzan los controles de acceso a la ciudad santa Saudi.